a ver, Todo comienza como deberes hacer en una partida de Minecraft normal, De Samir y yo Yo... hago´ la introduccion Todo normal... Como siempre Hola Biwist Tof... 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 Hoy... estamos en una partida de Minnesota de Minecraft Con... Samircito Goku... En Skywars Las partidas también empezaron como siempre empiezan Faileando Esta vez yo tenia una SD eNd y la lance Pero me quede bogeada en un bloqueo y bueno... Paso asi Vale, perdón ¿Estás aquí, marico? Mierda, Dios Marico, marico, marico Ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué pasa? Te jugué, ¿qué? Pero no pasa nada Piqué este bloque, piqué este bloque Piqué este bloque Joder Por supuesto, no puede faltar que Samir me resplegara Que tenía una espada que hacía 9,75 de daño O sea, quédate loco 9,75 de daño en Skyward O sea, what? Así que yo llegué y amablemente le pedí la espada Y que me la diera ahí ¿Una espada de cuánto, marico? Un hueco, marico Cállate quieto Cállate quieto, niño rata Que lechugo Cállate quieto Sin embargo, después de eso Llegué y lo rescate de su abismo Para que no, para que no muriera Y le di una Ender Pearl Para que viniera conmigo al medio Así que puedo ser un gran amigo, ¿no? Llegate, mamá, güey El problema es que antes de darle yo la Ender Pearl Lancé mi Ender Pearl Así que imagínense lo que tuve que hacer Me di la vuelta Le tomo a tu Ender Pearl Y de repente desaparece Y ya estaba en el medio Toma ¿Ahora lo dejas ahí, lo dejas ahí? Sí, sí, ya vi Guasimón, increíble, ¿eh? Nunca imaginé esa habilidad Atacamos al primer enemigo Mátalo, mátalo Pero ¿Por qué atacas cuando no estás conmigo? Está violado, está violado, está violado Y aunque después me dio un poquito de lag Yo reaccioné como cualquier persona normal y racional reaccionaría Volta aquí el camino Coño de la madre con el lag Me cago en su madre No, que no, que tú vas para allá, tú vas para allá Dale, bro, vas a mí Movimientos bizcocheriles De todas maneras lo vencemos porque son muy poderosos No así en cambio con el que viene después Porque, no sé Venía engorilado El tipo lo dejó la novia Y se vino a desquitar aquí en Minecraft Porque de repente llegó y me dio un golpe y me destruyó No Ayuda, ayuda, ayuda No, 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 no puedo No puedo yo solo, no puedo Me cago en su madre Y así quedó solo Samir Así que yo como buen amigo que soy Llego y le doy ánimos para que gane la partida Obviamente Porque es que soy un gran amigo Soy el mejor amigo de Samir, de verdad Samir se enfrenta contra dos Se enfrenta contra un marico que acaba de llegar Con una maldita enderpearl Lo viola el marico Samir empieza a correr Lanza la enderpearl La lanza mal Se cae Se muere Señores Bien Samir Que mamá huevo se acaba de salvar De una manera Que te quedas Loco Un momento ¿Vieron eso? Repite Lanza una enderpearl Y la falla Lanza la otra Llega al lugar que quiere llegar Pero después lanza otra por si acaso Y aún tiene otra puta enderpearl en la mano O sea ¿Pero qué eres? El señor de la enderpearl ¿Qué te pasa? Bueno está bien Hizo una salvada épica Con 200 enderpearl Pero Después Bueno Pasa lo siguiente Buena es Samir Es que es que es excelente Mira, mira, mira como se da a Samir Samir vio la de Andrés Dos Todos, todos tranquilos Uno Vamos Y se cae en su propia lava Simón, ¿por qué me sale de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ya estamos en otra partida Evidentemente porque ya perdimos En esta partida conseguimos ir al medio Y agarrar equipo Pero no conformes con eso Yo tenía que trolear a alguien Y de paso matarlo Porque es que Si no me había quedado tranquilo No, te vas a subir Ja, ja, ja Vale, vale Vájate, maldito Ah, lo estás a como una Mierda, una ensalada de oro No, por favor Marico No, marico La gente Ya tenía la partida controlada Pero de todas maneras Quería seguir matando gente Así que lanzo Flechas a un tipo Que está cruzando por un puente Pero miren lo que pasa ¿Dónde están los otros? Ah, viste Viste que mal Es que esto nada más Tiene un solo puto nombre Ángel en el culo Y bueno Hasta aquí Era solamente una partida De esas normalitas En las que nos cogen Los violan Nos meten al pipí Nos meten un palo por el culo Nos violan Nos atacan Y nos destruyen Es que nos atacan Y nos destruyen Esta mierda Pero resulta ser Que Biscochito Tenía una manera De destruir a su oponente La tenete De afuera Que ص initialize QueÇa de su oponente De afuera Queça de su oponente De afuera Fist Valories El De afuera Fist Tt Ca En Alty B D M oki T Me T ah 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 uuuh yes rich mother fucker okay 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 vipe ya este un minecraftero ah? ya esta una prong maincrafter jajajajaja ay marico me sensitivity me dejo con el pulmón ay ay no puedo reírme ay me duele Debo volverla con tanto caos en un mapa Bueno amiguitos esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Si fue así ya saben que le pueden dar un like Y compartirlo con sus amigos Suscribirse si no están suscritos Comentar en la caja de comentarios Porque si comentan en otra caja que no sea la de comentarios Se mueren y los multan Un saludo muy especial a Cristian Raúl Clavo Herrera Que ya me aprende su nombre Memoria y cocheril ¿Por qué? Pues porque compartió el video con mucha gente Y me ayudó muchísimo hace unos días Muchas gracias por eso amiguito Es el mejor También un saludo muy especial a Alex Predator Y a Mauricio Ramírez Si no me equivoco Si efectivamente a Mauricio Ramírez Un saludo para ustedes dos amiguitos Muchas gracias por seguir el canal Muchas gracias por darle like a los videos Muchas gracias por compartir los videos Muchas gracias por suscribirse Muchas gracias por todo el apoyo que han dado amiguitos En estos últimos meses, años Bueno ¿Cuántos años tengo yo aquí? Dos años ¡Ahhh! ¡Tres! ¡Ahhh! Este para tomar ¡Ahhh! ¡Ahhh!